Hola, ¿qué tal mis amigos de Kwid Sports? Qué bueno que están con nosotros. Estamos acá a la salida de los jugadores del Junior rumbo a la capital del país. Ya ha empezado a desfilar el grupo, por acá está Jefferson Martínez, que es el primero en abordar el autobús. El arquero que fue titular, titular ante el cuadro Atlético Bucaramanga. Y que ha dicho que él se ha mantenido en Junior con base en su trabajo. Estamos aquí listos para llevarles a todos ustedes lo que es el descenso de los jugadores en su sitio de concentración hacia el autobús que los van a trasladar hasta el aeropuerto Ernesto Cortizos. Madrugando de la información, la noticia, como todos saben, es que Rafa Pérez no viaja con el equipo. Ya empieza por acá a aparecer Omer Martínez. Ahí va Omer Martínez que tiene el respaldo de los hinchas. Allá viene Didier Moreno también, santiguándose. John Vélez. La gente despide a Didier. Por acá viene también Luis el Cariaco González, que saluda aquí a los colegas de la prensa. El Cariaco, indudablemente, pues sí, es un jugador en este momento de mucho soporte en la zona del medio del campo, de ofensivo, la zona de generación de juego. Ahí está también atendido por toda esta fanaticada que se ha vuelto frecuente, ¿no? Sin importar hora. Sin importar hora para acompañar al equipo, ya sea en el regreso, ya sea en la despedida. Por acá está Yerbeí Peña. ¿Qué está pasando? Por el título, ¿no? Sí, vamos por ese título hoy. Bueno, dice vamos por ese título hoy. ¿Está Marco Pérez? Sí, la verdad, sí, contento por esta primera final. Esperamos que venga a casa. Marco Pérez. Yo creo que a Marco no se le puede ocultar lo contento que está, ¿no? Obviamente sin decir que no estuvo contento en otros clubes, pero en Barranquilla se le nota. Ahí viene Gabriel Fuentes, tiene pinta de universitario. Acá está Víctor Cantillo también. Vamos a ver si Víctor excede a hablar. Sí, una linda final, difícil, pero estamos preparados. ¿Qué hay que hacer para traerse el título a Barranquilla? Nada, creo que tenemos que salir a jugar. Intentar tener la pelota y sabemos que Millonario, el fuerte de ellos es el balón, pero nosotros también tenemos jugadores para tener. Ustedes no piensen en altura, ustedes piensen en salir a jugar allá. Nada, tenemos que pensar en nuestro equipo, en cómo estamos y creo que vamos con la mentalidad de salir campeón. Bueno, ahí está Víctor, por acá está Jimmy Chará. Deiber, buen día Deiber, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, bien. ¿La rodilla bien? Bueno, ahí está Deiber Caicedo, está el saludo de Oder, está Jimmy Chará. Jimmy Chará. Sí, aprovechar, aprovechar el momento que se está viviendo. ¿Cómo va el equipo? Contento, con muchas ganas de poder traernos esa alegría de nuevo para la ciudad. ¿Qué hay que hacer para traerse el título? No, jugar como estamos jugando. Creo que el equipo está haciendo un gran trabajo. Venimos poco a poco subiendo un nivel que es el que necesitamos para todo este semestre. ¿Se han sacado el tema de la altura de la cabeza, Jimmy, para contrarrestar ese tal efecto de la altura? Creo que en este tipo de partidos eso no debe ser parte fundamental. Lo más importante es que nosotros vamos a hacer lo que venimos haciendo y poco a poco vamos a ir adaptándonos al partido. Bien, vale. Estaba Jimmy Chará. Jimmy Chará que es referente. Por acá aparece Santiago Mele. Santiago Mele que va a seguir haciendo historia. ¿Cómo va el equipo? Estamos bien y con mucha ilusión. ¿Qué hay que hacer para traerse el título? Jugar nuestro 100%. ¿Se va a enriquecer su historia personal, Santiago? La historia del equipo es la que importa. Muy bien, la historia del equipo es la que importa. Eso es una buena reflexión y válida, ¿no? Valiosa. Ahí viene Walmer Pacheco también. Walmer que es guerrero de mil batallas. Está la simpatía de Walmer. Bueno, los hinchas están motivados acá. Se toman la selfie para la historia. Esa selfie nunca se imprime, ¿no? Bueno, Pacheco. Que venga el corretruto. Corremos en el anastalco. Bueno, este es el despegue inicial, ¿no? Este es el despegue de tierra. El despegue de tierra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal el optimómetro? ¿Cómo está? Al ciento, al ciento. Hoy es otro día de fiesta en Barranquilla porque hoy otra vez nos coronaremos campeón. Tú sabes que Junior es experto en hacerse campeón fuera de casa. O sea, que está listo el mango para los apuros, ¿no? Porque casi siempre es así. No, pero hoy no hay apuros. Hoy estamos tranquilitos. Hoy vamos a ser campeón suave. Te lo digo yo, Rodo. No va a cipote equipo, marica. No tenemos comparación. Ya, vamos con todo. Estoy seguro que vamos a ser campeón hoy. Señor, bueno, el hombre está optimista. ¿Usted también es hincha de Junior, ¿no? Ay, toda la vida. No, como tiene un antifaja y un tapabón. No solamente del Junior, sino de Quick Spur. Hombre, qué excelente. Y los balones son los mejores, ¿ah? Los balones ni se diga. Esos son espectaculares. Yo he comprado. No, optimismo. Para mí es un empate. Empate. Además, te digo esto. El millonario ya se casó de hacer un gol. Le hizo cinco, ya es suficiente. No creo que haga bolón. Te lo digo yo. Se quedó sin bala. Se quedó sin bala, exacto. Y fui siempre acompañando al Junior campeón. Esa aplicación la ha traído, pero la suerte al máximo al Junior, Rodo. Te felicito, ¿ah? 100%. No va, estás bien. Hombre, muchas gracias por esas palabras. De verdad que sí, muy valiosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pálpito tienes de cara al compromiso de esta noche? Bueno, súper feliz, alegre. Hoy me faltó fue la camiseta, pero vamos con toda. En la noche nunca falta. Hoy esperemos lograr ese título soñado y lograr callar muchas bocas porque Junior siempre lo desmeritan. Claro, ¿has sentido que ha habido desmérito también con el título? Que se ganó última hora, que se metió a última hora. No, sí, claro. Es muy importante decir que somos los actuales campeones. Y vamos a lograr este título de esta noche, a ser campeón y a traer esa copa a nuestra historia nuevamente. Bueno, muy bien, muchas gracias, mi amable. Bueno, por acá se han recogido todos. Se han recogido hinchas. Ya el bus ha partido, ya el bus se ha perdido allá en el tumulto de la mañana, Barranquillera. Vamos a evitar este cuadro por acá. Esto marca el optimismo con el que parte Junior. No solamente el optimismo de la afición, sino el optimismo propio. Y eso pues sin duda que enaltece desde todo punto de vista la consideración que pueda tener el trabajo del equipo. Amigos, este es Quit Sports. Estamos, reiteramos, acá en la cobertura de esta partida del equipo barranquillero. Tenemos un importante mensaje para ustedes. Futuros Cracks. La Escuela de Fútbol de la Universidad del Atlántico los invita a la gran convocatoria de formación futbolística en la cancha de la sede norte de la universidad. Tres categorías, los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de enero. Desde las 2 de la tarde hay 30 becas disponibles. Dirige Roberto Peñalosa, entrenador profesional. Bueno, muy bien, un saludo especial también para Roberto Peñalosa que sigue a Quit Sports y que está muy pendiente también del inicio de su convocatoria para la Escuela de Fútbol de la Universidad del Atlántico. Amigos, bueno, el tema de Rafa Pérez, ustedes ya lo tienen claro. Rafa Pérez no fue convocado para el partido contra Millonarios. Se dice que tiene toda su documentación en regla, que está todo listo para que ya pueda actuar sin ningún problema con Junior. Pero repito, o digamos, enfatizo en que el tema aún no es oficial y la oficialidad prima en todas las actividades de la vida. Ayer se daba como un hecho que iba a estar en este partido frente al cuadro embajador, pero en última hora, pues cuando se conoció ya tardecito en la noche que no estaba en la lista de convocados, pues se entiende, se infiere que la decisión del cuerpo técnico fue o simplemente no contar con él para este partido o faltaba algún detalle. Nosotros, en horas de la tarde, justamente en la concentración del equipo, nos informaron que había surgido algún nuevo impase. No estábamos diciendo en ese instante ni mucho menos que el negocio se estaba cayendo, que Rafa Pérez ya no venía, no, simplemente nos dijeron, estos argentinos son complicados. Y eso estaba planteando justamente el hecho de que se divulgara, se decidiera, la posibilidad de tener a Rafa Pérez como alternativa, por lo menos en este compromiso de Superliga, y por ende en la noche no aparece en la lista de convocados. Pues el agradecimiento a las personas que nos entregaron esa información, porque fue información confiable, que se cumplió con el paso de las horas. Y bueno, ahí está, evidentemente. El tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. Rafa Pérez no ha viajado con todo y que, inclusive, el diario Leraldo, nuestros amigos Leraldo, que son un medio de mucha tradición, ya ha publicado también la información de que efectivamente todo está resuelto entre San Lorenzo Junior y el jugador. Y eso es un hecho muy importante, significativo, porque era la situación pendiente, el tema pendiente por arreglar por parte de los dirigentes que tenían una tarea pesada y que hicieron una concesión importante porque creo que esa inversión a última hora, o ese gasto, no estaba dentro de lo contemplado. Pero la circunstancia obligó y de esa manera se ha entonces puesto finiquito, repito, aún extraoficialmente se maneja así, se le ha puesto fin a una novela que ha tenido de todo tipo de ingredientes, no solamente por lo de ahora, sino también por lo que ocurrió a comienzos del año pasado cuando Rafa estuvo a punto de venir a Barranquilla al Junior y por una decisión del médico Fernández, todos conocen la historia, no se autorizó su presencia para 20-23 en el cuadro barranquillero. Ahora entendemos que todo está dispuesto y que no habrá inconvenientes para que él haga parte de la tropilla de Arturo Reyes y del compromiso de fin de semana en Tunja ante el Chico, de ahí en adelante ya Rafa Pérez no tendrá ningún inconveniente para jugar ni en Copa Libertadores y evidentemente pues hacer parte de esta historia que se está escribiendo en 2024 con toda la empatía y la simpatía que ustedes han observado en el público que ha acompañado al equipo a la hora de salir de su sitio de concentración al norte de la ciudad. Amigos, la invitación, suscríbanse a Quit Sports, así no se van a perder uno solo nuestros contenidos. Los invito también a que interactúen en la caja de comentarios, cómo ve el optimismo del equipo, el optimómetro como le dije a un hincha para ver qué tal se siente a los amigos y hinchas de Yuri y de Quit Sports. Sobre todo si les ha parecido interesante este video nos pueden regalar un me gusta pero actúen ahí, interactúen mejor dicho con mucho ánimo con los comentarios en la caja de comentarios que serán obviamente observados por nosotros. Les mando un abrazo para todos. Nos reencontramos muy pronto aquí en Quit Sports. A bit tend�� nie X Y X X Y